Suspense es una película importantísima en la historia del cine de terror. Su dimensión psicológica ha ejercido una influencia permanente en el género, estableciéndose como un modelo a seguir por producciones posteriores. Se trata de una adaptación de la reconocida novela Otra Vuelta de Tuerca, de Henry James, una historia de fantasmas por la que el director Jack Clayton había quedado fascinado a la tierna edad de 10 años y que decidió trasladar a la gran pantalla tras quedar decepcionado con la versión teatral escrita por William Archibald. No obstante, el libreto de la obra escénica sirvió de base para la elaboración del guión cinematográfico, para el que el realizador se sirvió de la ayuda del dramaturgo y escritor John Mortimer y de nada más y nada menos que de Truman Capote, Buscando describir un ambiente en el que la línea entre lo real y lo paranormal quedase difuminada, Capote se inspiró en un libro renacentista con ilustraciones llamado Sueño de Polífilo, atribuido al sacerdote domínico Francesco Colonna. Al igual que en Suspense, en esta obra hay una marcada indeterminación entre los sueños y la realidad, y sus protagonistas padecen de una obsesión. Polífilo se embarca en una odisea por volver a encontrarse con su amada Polia, y la señorita Giddens sufre la manía por las apariciones fantasmales y su influencia en los niños a los que cuida. Capote también tomó prestados de la obra de Colonna algunos elementos concretos como el carácter laberíntico del universo de la trama, la presencia simbólica de animales, y las estatuas que parecen cobrar vida. En cualquier caso, el objetivo de Clayton y Capote era mantener la ambigüedad narrativa de la novela. El relato de Henry James está narrado en primera persona por la joven protagonista. Esto en la película fue desechado en favor de una focalización externa que en ocasiones se sitúa en el punto de vista de la señorita Giddens y en otras tantas se coloca fuera, provocando una confusión en el espectador similar a la que siente el personaje. La 20th Century Fox exigió que la película fuera rodada en Cinemascope, un sistema con el que la productora buscaba un aliciente de espectacularidad para sobresalir ante el flamante nuevo medio televisivo que había invadido los hogares de todo el público potencial. A Clayton y al director de fotografía Freddy Francis no les hizo mucha gracia esta imposición, pero acabaron aprovechándola a su favor. Los personajes son situados en lados opuestos de la pantalla, dejando un vacío que provoca sensación de incomunicación. A causa de la propia idiosincrasia del sistema de lentes anamórficas del Cinemascope, que además registra las imágenes en celuloide de 35mm para luego ensancharlas en la proyección, se produce una distorsión en las figuras que están cerca del objetivo de la cámara. Así pues, vemos primeros planos con los rostros deformados, añadiendo irrealidad a estas secuencias. Francis utilizó la técnica del enfoque profundo, es decir, mantuvo enfocado todo el espacio de la imagen, una falta de perspectiva tridimensional que aplana la imagen y causa una impresión de claustrofobia. Conforme avanza la trama y Giddens va padeciendo experiencias sobrenaturales y descubriendo secretos, las sombras se apoderan de la casa, llegando momentos de obvia inspiración expresionista. También su vestuario va oscureciendo gradualmente, alejándose de los trajes de color claro del inicio. La atmósfera de desconcierto también fue alimentada mediante una invención que el director de fotografía se sacó de la manga. Francis colocó ante el objetivo unos filtros que tenían los bordes pintados en un color oscuro, para que solo el centro de la imagen apareciese iluminado. De esta manera, el espectador no podría saber o intuir si había algo fuera del campo visible. Otro detalle de esencia cinematográfica son esos fundidos encadenados con imágenes simbólicas, un uso del montaje ideológico que busca transmitir el desasosiego de la protagonista. Mención aparte, merece el sonido de la película. Aparte de la música de George Auric y las canciones de apariencia infantil que dentro del contexto producen escalofríos, hay que destacar el trabajo de la compositora electrónica experimental Daphne Oram, que diseñó unos sonidos que parecen proceder de fuera de este mundo. Los creó en base a una técnica propia de sonido dibujado, el Oramix, en el que dibujaba formas de onda en celuloide de 35 milímetros para generar tonos. En este universo claustrofóbico se desarrollan una serie de cuestiones y temáticas sobre las que el espectador debe recapacitar. La que más académicos señalan es si los sucesos paranormales alrededor de Giddens ocurren en la realidad o son una manifestación de su represión sexual. Hay que tener en cuenta que el argumento está ambientado en la Inglaterra victoriana, en la que los valores religiosos en los que la protagonista fue educada convirtieron el deseo femenino en un tabú. También se refleja una sociedad machista que contribuye a una situación de indefensión. Ningún hombre de la trama sobrevive a un escrutinio ético, ni el tío de los niños, que se desentiende de ellos para disfrutar de su vida social, ni el anterior cuidador de la mansión, de largo historial de manipulaciones y agresiones, ni Miles, el hermano mayor que parece esconder un lado turbio. En cuanto a los niños, sus conductas parecen afectadas por el aislamiento de esa mansión, totalmente ajena a la sociedad y por la falta de una figura paterna. El hecho de que no tengan padres probablemente influiría en la atracción que Jack Clayton sentiría hacia la historia, ya que el director era huérfano. Es más, años después, rodaría a las nueve cada noche, que comparte con suspense los elementos de la ausencia de los padres en la infancia, el aislamiento, los hombres pendencieros y lo paranormal. Cerrando una supuesta trilogía de terror de carácter gótico, Clayton también dirigiría una adaptación de la novela El carnaval de las tinieblas de Ray Bradbury. En lo relevante a Otra vuelta de tuerca, la obra parece haberse convertido en una favorita del medio audiovisual. Antes de suspense, ya se habían producido obras de teatro, óperas y versiones para televisión con actores y directores de renombre. Y durante las décadas posteriores y hasta el día de hoy, han seguido surgiendo adaptaciones de hasta debajo de las piedras. En 1972 se estrenaba Los últimos Juegos prohibidos, una precuela protagonizada por Marlon Brando, que indaga en la relación entre los anteriores cuidadores de la mansión. En el 85, Eloy de la Iglesia dirigió su propia adaptación de la novela de Henry James, que proponía algunos cambios argumentales. El protagonista pasaba a ser un seminarista frustrado que durante su estancia en la mansión profundizaría en su propia condición sexual. En el 99, Anthony Aloy dirigiría una adaptación ambientada en la isla balear de Raisha, con un reparto de lujo compuesto por Sadie Frost, Harvey Keitel, Loren Bacall y Jude Law. Aloy introduce un barniz de catolicismo en la historia original, aunque su desarrollo está bastante influido por el filme de Clayton. De hecho, suspense ha permanecido en el tiempo como la versión canónica del original de Henry James, y es evidente su huella en la amplia mayoría de versiones posteriores. Otras películas de fuera de esta órbita, como la archifamosa Los otros, de Alejandro Amenavar, toman muchos préstamos de la realización de Clayton. Y es que esta película supuso un punto de inflexión en el cine de terror, especialmente en los subgéneros de fantasmas y de niños demoníacos que ya dejarían de considerarse productos de serie B para obtener la categoría de cine artístico con todas las de la ley. Gracias por ver el video.